¿Qué es el Especialista en Tecnologías de la Información y Comunicación de la Corporación Universitaria CONFACAUCA? Es capaz de elaborar propuestas curriculares a partir de las necesidades del sector productivo y educativo, empleando una mediación tecnológica innovadora a través de asistencias sincrónicas o asincrónicas, flexibilizando de esta manera el accionar de los proyectos establecidos. ¿Qué esperas? Ven a UnicomFACAUCA, rétate, supérate y ve más allá.